Buenas a todos, bienvenidos a Cuphead una vez más. Estamos aún en la isla 3, pero en el vídeo de hoy deberíamos acabarla, o si no acabarla, dejarla muy cerca. Creo que nos quedan... esto está bloqueado, está con todo. Aún nos quedan 3 bosses, o 3 niveles, porque viene a ser lo mismo. Una es la de aquí y otra es el de aquí abajo. De acuerdo, he dado la vuelta. Pero tiene que haber una forma de bajar. Es que casi que me quiero... mira, por aquí tengo un peor he venido. Me quiero enfrentar primero a este. A Werner Wehrman. Vamos a ver que tengamos las armas buenas. Super Art 2. Vale. Creo que ya podemos ir, así que a ver si no nos demoramos demasiado. A ver, no recuerdo muy bien cómo se derrotaba a este tío, así que... Pido un poco de... Vale. Nada, ni caso, ni caso. Ya sé cómo hacerlo. Creo que esto lo podía esquivar. ¿Dónde se ha ido? Vale, no, no me da tiempo a atravesarlo. Creo que este arma viene mejor aquí. Joder, estoy súper malo hoy. Voy a quedarme con esta. Vamos, golpearle. Ah, sí, yo me acuerdo que eso lo podía esquivar bien, sin problema. Vale, no, creo que no lo puedo esquivar. Es bueno saberlo. ¿De dónde van? No he pillado ni una. No quería ir para allá. Joder, no esperaba eso. La primera parte es fácil, lo que pasa es que la segunda me cuesta, ya me he costado la otra vez. Y luego la tercera no me costó tanto, pero la complicada es la segunda. Vale, ahora lo hemos hecho bien. A ver si no la cagamos. Vale, pues la hemos cagado. Oh, shit, me he quedado empanadísimo. Pero bueno, me he avanzado un poco más. Esto nos lo pasamos en dos o tres intentos más. Digo yo, eh. Joder, esto me ha salido mal. No sé por qué a veces se va para allá y otras veces no, la verdad. Vale, ahora estamos en la tercera parte. Y estamos a un solo golpe. ¿Pero qué? Si no me ha dado. O sea, cojo el de arriba, cojo el de abajo y me da el de arriba. Muy bien. ¿Pero qué me pasa ahora que me da siempre en el primer ataque? Vamos, hay que estar concentrados. Bueno, pues nada, me ha dado. A ver, me imagino que irá recto. ¿Por qué se va para el lado? Vaya pinza. Me he comido ahí. ¡Vamos! Ya, ya, ya no me la juego, ya. Buena esquivada esa. Joder, justo. ¡Hala! ¿Por qué se va para el lado? ¿Vale? Aunque bueno, seguimos estando a Navidad, así que tampoco es que nos podamos alegrar mucho. Me da algo abajo cada vez que tira la bola y no sé lo que es. No lo veo. A ver, el ataque de las gominolas. Guay, no, no llegaba a nada. ¿Vale? Quiero intentar no ponerme al medio porque ahora, efectivamente. Vale. Vale, lo tenemos súper controlado. Tres vidas, ¿eh? Tres vidas. A ver, ¿para qué lado va? Para ese. Vale, ya sé por qué el golpe ese me da. Porque la bola, cuando cae, se dispersa en el suelo. Vaya que era poco, ¿no? Te quedará poco, ¿no, Monín? ¡Ea, ya está! Es solo cogerle el punto. No he perdido vidas, cosa que está bastante guay. HP bonus, parrinada y super meter tampoco. Una vez. Lo sabía. Muy bien, una menos. Se nos salen dos caminos. Que bueno, ya no importa porque aunque tengamos que dar más vueltas, podemos ir a todas partes. Porque ahora, para avanzar a la parte final, tenemos que ir primero al teatro. No sé si este me da algo. Vamos a probar. Nada. Ahora nos toca Sally Stageplay con su Dramatic Fanatic. Esta no me costó en exceso, pero seguro que ahora, por hablar y por estar grabando, para que quede mal con mis viewers, me costará. He intentado parrilearlo, pero me ha salido mal. Ahora bien. Ahora mal. Eso está cerca. Creo que hemos avanzado de ronda. Toca la fase 2. No me acuerdo por dónde salía. Por ahí. Algo me ha dado. Vale, sí. Eso me ha dado. Mitad más o menos. No, pero esta me costará menos intentos, creo. Vale, primera fase completada, sin daños. Golpeale. Nada, que ni la ha tocado. Hay que ir con cuidado con el niño de los cojones. Porque le encanta dar por culo. Buah, es que eso está imposible de esquivarlo. No lo siguiente. Me voy a acabar hasta aquí. Vale, no sé muy bien ni cómo he esquivado eso, pero lo he esquivado. Lightning. Meteor. Lightning. Big Wave. Venga, venga. Venga, bien. Y ahora viene la última fase. Ah, ¿por qué no para de seguirme eso? No. O sea, la última fase es solo esto, ¿en serio? Porque si es solo esto, me la debería pasar sin muchos problemas. Pero yo creo que algo se ha buggeado aquí, porque esto no me parece ni medio normal. Bueno, aparte de que no le acierto ni a tiros. Ahora. Ahora. La complicada era la segunda fase. La del niño tocando las narices. Una B-. Uy, B+. Vale. Me esperaba un B-. Mejor. Creo que nos va a dar tiempo... Sí, supongo que sí. Hacer la fase del tren, que es la última de... De este... De esta isla. Y en el siguiente vídeo deberíamos ser capaces de hacer... Tanto a King Dice como al Diablo, que son las dos últimas. Completar el juego y dar por terminada la serie. El tren me costó un poco por eso, ¿eh? ¿Ves? Ahí ya está el casino. Try your luck. Prueba tu suerte, pero antes nos toca el tren. El Phantom Express. ¡Veis! Ya digo, este me costó bastante. Así que ahora que estoy grabando y no estoy del todo concentrado... Debería costarme incluso más. Ahora me va a mover. Uh, esquivada. No sé cómo estoy consiguiendo controlar... Porque si os fijáis las calabazas... Iba a decir las calaveras. Vale, ahí ya me ha dado. Las calabazas... Te empujan... El carrito. Este no llega. Ocho, la he liado un poco ahí. La he liado ahí, la he liado ahí. Pero fijaos que no me ha costado demasiado llegar a... A una fase muy avanzada. A ver, aquí salto un poco para repartir mis tiros. Y que los ojos... No me lleguen al carrito. Vale, voy con cuidado. Vale, ya estoy bien colocado. Vale, dos vidas. Podemos hacerlo. Esto será bastante más fastidiado. Jope, quería hacer el doble parry y no le he timeado bien. Ha estado a punto de llegar a la última fase que no es la más complicada. Lo difícil es entre la segunda y la tercera. Jope. No sé por qué he hecho eso. Ahora caeremos al medio. Seguimos teniendo dos vidas, así que tampoco vamos mal. Me colocaré en medio para así poderme... Uy, wow, que me he equivocado de botón. Vale, entonces para parar es el otro. Vale, está claro que la fase esa de los frenos, pistones, no sé qué es eso. Pero esa es la fase que se nos complica. Entonces, en realidad esto se nos va a hacer, ¿qué es lo mucho más? Te tocó. Pues te tocó. Tres fusion, no sé por lo que nos hagan. Me какo. Te tocó. He lo lejos porque se mueve con Dios. Es que es lo queasa la fase dos Jeremy Estamos bien orientados Perfecto Bueno, quizás nos hemos pasado Un poco usando ahí la La ulti, por así llamarlo A ver cual se mueve Uy, casi Vale, última fase Y estamos a tope de vida Ahora solo nos queda la locomotora Que para derrotarlo Es una forma muy sencilla Bueno, sencilla Más o menos Vale, no he dicho nada No he dicho nada de sencillo No he dicho nada Cuanto le quedaba Fuck, aún le quedaba un poco Me he despistado Venga, venga Que estás fácil Ahí va Me lo han fastidiado Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien Con esto deberíamos ser capaces De acabar con él Perfecto La verdad es que aquí Casi no uso el dash Vale Ahí el dash me ha servido No para dar todo lo que quería Pero me ha servido Va, no importa Le quedaban ahí menos Donde aparece Vale, bien Jope, en serio Venga, para arriba Vale Vale, pues ahora es el otro El que se mueve Bueno, estamos a una vida Ahora viene lo chungo Jope, justo donde he caído Aparte de que lo haga aposta Aquí Como no estoy Como no estoy Súper concentrado Vale, menos mal Que he acertado Vale, no ha caído a tiempo Ya decía Que caiga el ladrillo ese Y ya me lo tira Y ya no he llegado a tiempo Vale Vale, me he dado ulti Gastada lo tonto Y voy y pierdo la vida Voy a cambiarme la secundaria Lo que no sé por cuál Pero es que esta Pero es que esta no la estoy usando Vale, quería probar La que redirige Que de hecho Es el único arma Que me falta por comprar Welcome Welcome a ti también Twinheart Yepa ¿Qué ha pasado? Si lo tengo Bueno, ya estamos otra vez No sé qué ha pasado Lo que decía Que tenemos el Para conseguir dos corazones Pero Vamos a comprar esto No nos quedan muchas cosas Creo que nos quedan esas dos Son ocho monedas Bueno, siete Porque nos queda una Siete monedas Si esto es lo que nos queda Madre mía Me va solo ahora esto ¿Qué pasa? Madre mía ¿Qué le está pasando a esto? ¿Qué haces? No estoy tocando nada Ya me he cambiado la que no es Vale Vale Contra los huevos Bueno Los huevos Los ojos De poco sirve El disparo redirigido Porque También apunta A los Menuda idea El cambio de arma Menuda idea Vale No pasa nada 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 Bueno, esta vez me ha ido bien, la verdad, y sin demasiadas complicaciones ¿En serio aún hace daño? Aunque, joder Habéis visto, ¿no? Que he saltado pensando que ya estaba muerto Pero eso aún contaba como que me puede hacer daño Vale, lo que quiero es para esta fase Si funciona o no Bueno, esto ha sido efectivo Vamos a probar ahora en esta última fase Venga, venga, venga Aún no lo vamos a pasar y todo Oh, pues sí, al final nos ha funcionado y todo Perfecto No me lo esperaba, la verdad Pero el cambio ha venido bien 2-6, HP Bonus, Parry, Super Meter Una B Una B Y esto se nos abre Y con esto ya podemos ir a la última parte Antes quiero entrar aquí, que no sé si hay algo Vale, no Y aquí En estos recuegos a veces hay cosas Por eso me intento meter Vamos directamente para acá A la entrada del casino Al infierno de la isla Inkwell Vale, aquí estamos Ninguna animación Primero tenemos que acabar sí o sí Con King Dice Que lo tenemos aquí Y después se nos abrirá esta puertecita Que ya nos lleva al diablo Que es el jefe final En cualquier caso Solo dejaremos para el siguiente vídeo Que ya será el último de la serie Espero que esto os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!